¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que tengan ganas de escuchar un nuevo cuento que está en este libro. Este libro se llama 365 cuentos para dormir. Y tiene muchos cuentos. Hoy vamos a escuchar este cuento que se llama ¡Al lobo Goyo le gusta el repollo! Niños, ¡qué extraño! Porque el repollo es una verdura, ¿cierto? Y los lobos son animales carnívoros. Esto significa que se alimentan de animalitos más pequeños. Vamos a conocer esta historia del lobo Goyo y por qué le comenzó a gustar el repollo. Soy el lobo Goyo y me encanta comer repollo. Soy muy cariñoso y tengo el pelaje sedoso. Y no les doy ningún miedo a los gorderos. Los saludo con una sonrisa y ellos me miran y les da la risa. Saben que ya no los como, que no me comporto como los demás lobos. ¿Y todo por qué? Porque un día me comí un cordero entero y casi me muero. Tuve que ir corriendo al médico. Se me clavó un huesecito de cordero en la garganta que casi me mata. Oh, mi pobre repollito, me dijo ver a la enfermera. Y desde entonces, sólo como repollo. Miren niños, qué divertida la historia del lobo Goyo. Este lobo Goyo ya no puede comer cordero, ya no puede comer animalitos porque una vez casi se atora con un huesito. Entonces, ahora él come vegetales, come verduras. ¿Qué podría comer el lobo Goyo además del repollo? ¿Qué otra verdura conocen ustedes? A ver, los ayudo a pensar. Lechuga, espinaca, acelga, achicoria. Todas esas son verduras, son alimentos vegetales. Entonces, si se animan, pueden dibujar al lobo Goyo comiendo repollo y otros vegetales que a ustedes se les ocurran. A ver, podemos dibujar al lobo Goyo comiendo lechuga, al lobo Goyo comiendo espinaca, al lobo Goyo comiendo acelga, las verduras que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado mucho este entretenido cuento. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!